... Comenzamos aquí, estimados televidentes, un nuevo resumen semanal de noticias de Tranqueras. Continúa en su movilización por alumbrado público los vecinos del plan Tranqueras 2 de Mevir. De acuerdo a lo que informamos semanas atrás, la comisión de participantes del citado núcleo habitacional adquirió 30 focos lumínicos de potencia adecuada para iluminación exterior. Estos focos fueron adquiridos mediante lo recaudado en distintos espectáculos benéficos llevados adelante por los propios vecinos. Ahora los moradores de Mevir 2 han gestionado ante la Intendencia Municipal de Rivera el aporte de cables y mano de obra. La Junta Local de Tranqueras elevó a la Dirección de Obras del Municipio la inquietud y ahora se espera una gestión municipal ante UTE por la provisión de columnas y las conexiones necesarias. De esta forma, en un esfuerzo de las tres partes, vecinos, Intendencia y UTE, saldrá seguramente la solución para el alumbrado público del joven barrio de nuestra localidad. Los cursos volantes de UTE han recomenzado en el presente año lectivo 1993 en locales separados. Los referidos cursos de la Universidad del Trabajo del Uruguay tienen como sede a la Escuela Nº 3, al Gimnasio del Artigas Fútbol Club y al domicilio del vecino Washington Wayace. Ustedes recordarán las urgentes gestiones que se realizaron por parte de vecinos y de los propios docentes de UTU en diciembre pasado para lograr un local propio para esa rama de la enseñanza que ya lleva casi una década en tranqueras. En la actualidad, el Club de Leones formalizó un compromiso con AFE concretado legalmente hace pocos días por el uso del depósito existente frente a la estación local de AFE para dictar allí la mayoría de los cursos. Resta la inspección e inventario por parte de AFE para que recién ahí el Club de Leones y los propios alumnos puedan proceder a las reformas necesarias del amplio local propiedad de AFE y que vendría a solucionar en forma casi definitiva el problema. Problema que trastoca la buena marcha de esta importantísima rama de la enseñanza en tranqueras. De una manera muy sencilla pero emotiva se recordó en la mañana de hoy el desembarco de los 33 orientales procediéndose a la colocación de ofrenda floral al pie del busto Artigas en la plaza principal de nuestra villa que recuerda precisamente en su nombre a los 33 héroes de la agraciada. Esta sencilla ceremonia que contó además con parte oratoria y entonación de las estrofas del himno nacional fue organizado por un grupo de vecinos que se encuentran trabajando en la formación del Comité Patriótico Local. Precisamente sobre el tema habrá una reunión trascendental el próximo día 30 del corriente en la junta local y con la participación de destacados integrantes de la colectividad. Allí se definirá la integración del Comité Patriótico Local que tendrá a su cargo la organización de las celebraciones de las distintas efemérides patrias en el ejercicio 1993. El CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana finalizó los trabajos de estudio del medio tareas que comenzaron en los últimos meses de 1992 trabajándose por parte de profesionales del organismo en base a entrevistas a casi un centenar de integrantes de la colectividad pertenecientes tanto al área urbana como a la población rural de los alrededores de nuestra villa. El CLAE obtuvo así un completo banco de datos y opiniones mediante el cual elaboró un trabajo de mucha riqueza en conclusiones y hace su aporte al medio impulsando un programa local de desarrollo. Este trabajo de resultados fue elaborado por los profesionales José Arosena, Javier Marsiglia, Enrique Podestá y Fanny Trilesinski. En conversación mantenida con el señor Santiago Delgado del CLAE el mismo nos hizo saber que coordinará en los próximos días con las fuerzas vivas locales un encuentro con representantes de todos los centros docentes, organismos e instituciones para efectuar la discusión del mencionado trabajo y la mejor manera de emplearlo para impulsar el desarrollo de tranqueras. En próximas ediciones informaremos los detalles de esta reunión abierta que es de interés de todos los tranquerenses pues apunta a la mejor administración de nuestras fuerzas actuales para que el desarrollo del medio sea sostenido y eficaz y lleve a un sensible mejoramiento de la calidad de vida de los tranquerenses. Efectuando un rápido repaso de este importantísimo estudio del medio nos encontramos con un profundo análisis de la realidad sociocultural pasando por rasgos geográficos, el potencial agropecuario, el sistema de relaciones, la historia de la población y el muy profundo y encendido sentido del localismo que posee nuestra gente. Se confirmó totalmente el lanzamiento en Tranqueras del primer cassette del dúo folclórico riverense Víctor y Daniel. El espectáculo es organizado por el Rotary Club Tranqueras y se desarrollará en el Centro Artigas Uruguay el día sábado 8 de mayo en horas de la noche. En la oportunidad se obsequiarán cassettes entre los presentes así como otros obsequios a sortearse entre la concurrencia. Teniendo en cuenta que al día siguiente se celebra el Día de la Madre también en el espectáculo se sortearán regalos entre las madres presentes. Se podrán reservar mesas a partir del próximo fin de semana. Este evento finalizará con una velada bailable y la selección musical estará destinada a un público mayor de 30 años de edad. Y al día siguiente el Rotary Club Tranqueras seguirá su actividad con la venta de asado con cuero pudiéndose desde ya efectuar las reservas correspondientes con el Rotary Rubén Olivera en Farmacia Tranqueras. Pero les reiteramos que este espectáculo lanzamiento del cassette del dúo Víctor y Daniel es el día 8 de mayo en el Centro Artigas Uruguay. Vamos a una pausa y continuamos informando. Pare, entra y vea las ofertas de Casatito. Además del completo surtido de comestibles somos representantes de bebidas Salus y revendedores de Coca-Cola. Con exclusividad de Flechillos Caorci y representación de Porla en Artigas. Y las bicicletas más cómodas y paquetas están en Casatito. Si usted necesita renovar su mobiliario venga a Mueblería Tauro venta de muebles nuevos y usados y todos los artículos para el hogar. En Mueblería Tauro seguramente usted hará su negocio. La Viruta no es un supermercado pero tenemos todo lo que se busca y con la variedad que usted merece productos de limpieza, verduras, fiambres, bebidas y alimentos en general. Y en este verano deleítese con la frescura de nuestros helados y las frutas de incomparable calidad. La Viruta la de los precios super rebajos 18 de julio y las piedras. Nuestros asociados tranquerenses lo pidieron y en tan solo cuatro años les brindamos una moderna y amplia sala velatoria extendiendo nuestro servicio de previsión a las áreas de odontología, oftalmología, pediatría, medicina general, urología y examen de papanicolau. Además de atender a nuestros afiliados realizamos servicios de El Ocaso Cooperativa de Previsión Social Cooperativa Magisterial ANDA OMA CAUTEANTEL y otras asociaciones Empresa Perroni Limitada La previsión para lo evitable y lo inevitable Desde hace varios años realiza actividades deportivas un equipo local de fútbol femenino Dicho equipo comenzó trabajando en la órbita del club Peñarol local pero en la actualidad lo hacen en forma independiente con el nombre de Progreso Femenino Fútbol Club Este conjunto de tranquerenses del sexo supuestamente débil ha disputado varios torneos en varios departamentos del país y ha logrado destacados y variados trofeos Estos últimos días han recibido invitación para participar en el Estadio Silvestre Landoni de la ciudad de Durazno en un torneo a llevarse a cabo los días 1 y 2 de mayo Participarán en la capital duraznense representativos de fútbol femenino de Florida San José Paso de los Toros Canelones el local Durazno y Tranqueras en representación de nuestro departamento Este equipo ha recibido colaboración para dicho viaje a Durazno de la Intendencia Municipal de Rivera quien le suministrará el combustible necesario y ahora el club debe financiar el vehículo a tales efectos y para ello las deportistas solicitarán debidamente identificadas colaboración en el comercio local comercio que según sus propias afirmaciones siempre ha sido generoso con la actividad dialogamos al respecto con una de las deportistas del equipo Sandra Iroldi Ha participado en varios en Rivera, en Tacuarembó, en Paisandú y el campeonato nacional que se hizo en Montevideo en el cual salimos vicecampeonas y ahora este campeonato en Durazno que vamos a ver por intermedio solicitar la ayuda de todo el comercio tranquerenses para hacer posible ese viaje ¿Ustedes van a salir a hacer entonces campaña en los comercios en la presente semana y en la siguiente? Sí, así es Van a salir todas las chiquilinas que participan del cuadro y contamos desde ya con el apoyo del comercio Sabemos que veces anteriores también los han apoyado Sí, así es Estamos muy agradecidas el comercio siempre que nosotros solicitamos colaboración nos ha brindado todo su apoyo Por tercera vez se presentará en Tranqueras la obra Los Mancos de Espíritu Obra que genera interés sobre temas como el SIDA y la doradicción En esta oportunidad la presentación se lleva a cabo por gestión del Liceo de Tranqueras Es de destacar que dicha escenificación será presentada en Tranqueras y Masoyer a instancias de la dirección de nuestro Liceo Los espectáculos serán el día 4 de mayo a la hora 10 en el centro Artigas, Uruguay de nuestra localidad mientras que a la hora 15 la presentación será en el Liceo de Masoyer Como se recordará, esta pieza teatral es puesta en escena por el actor Daniel Terragraña quien se desempeña en esta obra en la modalidad de actuación unipersonal Terragraña está colaborando en esta campaña preventiva de drogadependencia y SIDA organizada por esfuerzo conjunto de varios organismos de nuestro país y además de actor de teatro y televisión es escritor y director de obras actividades por las cuales ha recibido numerosos premios a nivel de países de toda Latinoamérica realizó en el día de ayer su asamblea general de asociados el Artigas Fútbol Club se cumplió lo anunciado en el orden del día y se procedió además a la elección de nuevas autoridades eligiéndose una lista de destacados socios para la correspondiente distribución de cargos a efectuarse en la presente semana la nueva directiva tendrá la responsabilidad de encarar el año en que la institución completa sus 70 años de vida institucional ininterrumpida y ya que hablamos del Artigas Fútbol Club digamos que esta institución participó de una jornada de confraternización deportiva con el Club Sarandí Universitario en el complejo Bernardino Freitas Artigas y Sarandí disputaron en el día de ayer en la capital del departamento encuentros de fútbol en categorías Cebollitas, Babis y Sub-15 comenzó la actividad perdón, comenzará la actividad en la próxima semana del fútbol oficial en nuestra localidad la Liga de Fútbol dispuso la disputa de la primera fecha del torneo juvenil 1993 para el próximo domingo con los partidos Peñarol Nacional y con los mismos colores versus Club Atlético Tranqueras con fecha libre el Club Artigas este torneo se disputa a una sola rueda y se denomina Esperanza del Fútbol Tranquerense Tercera Edición Trofeo 70 Años del Artigas Fútbol Club los árbitros para este torneo son de la localidad y los precios de los ingresos han sido fijados en 2 pesos para damas y menores y 4 pesos para caballeros luego de disputado este torneo juvenil sub-20 dará comienzo el torneo preparación pioneros del fútbol tranquerense que este año homenajea a un deportista del Club Tranqueras señor Manuel Alonso Mayo este torneo preparación se disputa también a una sola rueda y estaría comenzando el próximo domingo 30 de mayo finalmente se disputará el Campeonato Oficial 1993 de 3 ruedas de duración esta edición del principal torneo futbolístico del medio se denomina este año Carlos Caraciolo Bautista en memoria del destacado deportista de Peñarol y de nuestra selección y tal como lo hemos informado en repetidas ocasiones este año podría dotarse de iluminación artificial a la Euclides Silva Vitencourt si bien se había informado que dicha obra se haría con el producido de la venta de montes propiedad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas ahora las cosas tomaron otro rumbo pues en conversación telefónica con que sostuvo el presidente de la Liga de Fútbol de Tranqueras con el Ministro Juan Carlos Raffo este aseguró que la obra se hará mediante el aporte de una partida única y especial por parte del Ministerio mencionado para ello la Liga de Fútbol de Tranqueras deberá elaborar un presupuesto de gastos el que una vez aprobado por el Ministerio derivará en la entrega de dicha partida a nuestra Liga para que pueda encarar la obra se estima que todo este proceso puede demorar de dos a tres meses seguramente los tranquerenses incluso aquellos que hoy residen en la capital del departamento y en otros puntos recordarán el destaque y el protagonismo que obtuvo durante más de una década en los bailes de carnaval en los tres clubes de tranqueras la orquesta típica Los Zorros Grises de la ciudad de Montevideo uno de los cinco integrantes de dicha típica montevideana hoy disuelta es un tranquerense que si bien ha vivido la mayor parte de su vida en la capital del país visita esporádicamente su tierra natal hablamos del señor Manuel Alves la pasada semana los realizadores de este espacio informativo compartimos con Manuel Alves muy gratos momentos donde nuestro invitado nos relató el porqué del nombre de este conjunto pasando por la vida de los demás integrantes incluyendo anécdotas perdón y muy gratos momentos de la participación de los zorros grises en el carnaval tranquerense en los años 60-70 también hubo lugar para el tango estas eran algunas de las apreciaciones de Manuel Alves y también la nostalgia de su música de su música y también en el carnaval la historia de su música la historia y también la historia de su música de su música ¡Gracias! Música 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 Bueno, mirá el nombre del conjunto Zorro Grises, surgió cuando hicimos los trajes. Nosotros teníamos saco gris, camisa blanca, corbata celeste y pantalón negro. Entonces, cuando formamos el conjunto, al estar formando el conjunto, ¿qué nombre le ponemos el conjunto? Y a mí surgió la idea de poner, ¿qué les parece Zorro Grises? Porque grises los sacos y pantalones negros. Esa fue la idea, cuando los compañeros estaban todos de acuerdo, quedó el nombre Zorro Grises. Y ahora nos vamos queridos amigos, pero con música típica. Muchas gracias y hasta el lunes que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!